Pues mira, estamos transformando a la actriz que lo va a interpretar acá en Puerto Rico en el personaje Eva Perón, en el momento en que ya está en la política que es la que la conocemos ya con sus cabellos rubios y el peinado típico de la época. Por suerte tenemos rasgos de Cheryl que nos ayudan un montón. Así que estoy resaltando eso para crear el personaje. El gran reto es que más allá del cabello rubio, Eva no usaba nada característico aparte de sus labios rojos. O sea, no era de sombras llamativas, tenía una estructura ósea facial que es bastante normal. No podemos decir que tenía una nariz extraña, tenía, ¿me entiendes? Entonces hay que transformar un rostro normal en otro, ¿me entiendes? O sea, que es crear ese balance y que inspire sin duda el personaje. Pues el vestuario define el personaje y te ubica, y ubica el personaje en la época, en el estatus social, en las preferencias del personaje. En el caso de Vita, pues este musical empieza desde que Vita era una niña de 14 años. Y llega a Buenos Aires y después se convierte en una actriz famosa, luego se hace ver la primera dama. Así que en este caso el vestuario, ella tiene una transformación desde ser una jovencita, ¿verdad? Una adolescente, hasta que ella es la mujer que se convierte Eva Perón. Así que es importante, el vestuario define, aunque sea la misma persona, define todas esas etapas de la vida de ella. Este es el traje icónico que usa ella en el número de Don't Cry For Me Argentina. Con esto se abre el segundo acto y es un traje que la gente espera ver. Ya como que identifican a Evita y a esa canción con el vestido blanco que ella usó. Que originalmente, pues, no era tan blanco, pero ya se estableció que era blanco ese vestido en todas las puestas de Evita y tiene que ser así. Bueno, lo tremendo de poder hacer el character de alguien que, ¿verdad?, vivió una vida real es que hay muchos resources para poder como que aprender de la persona y de dónde salió. Eso sí, porque Evita fue como que un ícono, ¿verdad? Hay cosas que fueron bastante controversiales y hay cosas que uno dice, puede ser que sea así y puede ser que sea así. Yo he tratado de buscar lo más posible para, básicamente, para educarme lo más que yo pueda para entender, ¿verdad?, la razón por qué la versión del musical de ella es la que es. Porque, obviamente, como te dije, como cualquier pieza de arte, ¿verdad?, se inspira en la realidad, pero tal vez no sé exactamente lo que pasó. Yo creo que, bueno, Evita fue la voz para muchos de los trabajadores que fueron como lower class, ¿verdad? Y Evita se representó casi como una historia de Cinderella, que ella vino de una familia. Su padre fue hija ilegítima de su padre. Su padre tuvo otra familia. Su padre venía de un poquito más dinero, dejó a su mamá, dejó a sus hermanos, y, básicamente, sin dinero y sin nada. O sea, ella se transformó en lo que se transformó por su... por ir adelante, ¿verdad?, por su persistencia. Ella dijo, yo quiero llegar ahí. Y eso mismo hizo, sí. Adiós. ¿Por qué? Gracias.